Siento triste al otro seguimiento, y hay que hablar de eso. Sí, me siento triste, de verdad, como dominicano, por el hecho de que muchas veces nos ponemos a celebrar de manera adelantada. Quiero solicitar... Tu papá que nos iba a Puerto Rico ayer. No, la verdad, yo vi juegos, yo vi juegos, ¿verdad? Tiene que darle mucha vergüenza a la República Dominicana que en el Clásico Mundial salimos a pasar vergüenza, definitivamente. ¿Qué sucede? Obviamente que el equipazo que supuestamente nosotros teníamos no dio la talla. Desde un principio se habló de la selección de Rodney Linares, como el manager del equipo. Pero mucha gente lo rechazó, esa selección. Yo no lo conozco. Un tipo que lo habían votado de tres equipos de la Liga Dominicana, un tipo que para mi percepción personal quizás no sea un experto en el ámbito del béisbol, simplemente soy un fanático. Pero como fanático considero que hay cosas que se tienen que hacer al momento de jugar pelota. Usted puede tener el cuarto bate mejor de la Liga y si usted tiene que mandarlo a tocar, mándelo a tocar. Si usted ve que su pitcher está tirando bolas, que no es que el umpire no le está cantando los strikes, si usted ve que su pitcher no está lanzando como se debe, los pitchos no le están cayendo, mande al coach de picheo de una vez. Fulano, ¿qué está pasando? Si se le da otro chance, si el otro bateador viene y le da base por bola o le da un hit, saque ese pitcher de una vez. Hay que ver, porque en el caso del principio tienen que hacer por lo menos 64 picheos. No lo pueden sacar hasta esa cantidad. Porque por más duro que sea Rafael Devers, cuarto bate del equipo de Boston. Ah, ¿no? Ahí fue el honrón de piernas de Francisco Lindor por un error cometido por Julio Rodríguez en el centerfield. Después Julio hizo una excelente jugada. Sí, no, se reinvidicó, pero mira, cometió el error. Se ponchó dos veces y después de que comete el error, es que viene a dar un jicito y hacer una gran jugada. Guau, Julio, hiciste el trabajo. O sea, lo que es al país... Pero oye, déjame terminar la parte de Rafael Devers. Ok. Si tú tienes tu cuarto bate del equipo y lo único que te está bateando es para 133 en el clásico, apenas dos hits en 16 oportunidades, ratrero, sácalo. David Ortiz, que David Ortiz no es el más analítico de la pelota, Bueno, pero tiene experiencia. Tiene experiencia, claro que sí. Dijo, lamentablemente nuestros peloteros están fríos, no vienen de practicar y por eso el clásico mundial se juega al principio, para también los jugadores calentar para la temporada de béisbol. Si tú jugas, si tú pelotero está frío, sácalo. No te jugas, no te pensando en nombres. Manny Machado, excelente. Pero también había que cambiarlo. ¿Cómo tú me vas a poner algo básico para mí? Yo estoy hablando de mi punto de vista. Algo básico. Si mi pelotero principal es Juan Soto, es el que me está dando los palos, es el que está dando los hits, es el que está consiguiendo las bases por bola. Bárbaro, ¿por qué tú lo pones de primer bate? Ponlo de segundo. Para cuando dé el palo, quizás Julio, tú lo pones de primero, Wander Franco, Jim Segura, tú lo pones de primer bate, te consigue un hit, viene Juan Soto, da el palo. Ayer teníamos bases llenas. Bases llenas. Viene Manny Machado, doble play, Rafael Deber, un rolincito. El tercero y el cuarto bate no están resolviendo. Eloy Jiménez, que llegó de último, resolvió más que Rafael Deber y resolvió más que Manny Machado. Machado dio dos honrones, y sí, excelente la defensa, como tiene que ser el gran ministro de defensa. Pero Rodney Linares no hizo absolutamente nada como manager, ni siquiera se veía la vibra. Usted lo veía en la televisión, y el tipo usted lo veía como una plota grandísima, andaba masticando chiclos, tabaco, ña, 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 pero Bárbaro entra a algo, di algo, di algo. A mí no me importa haber perdido contra Venezuela, porque ellos salieron a ganar. Esa gente se le veía de verdad el deseo, esa gente iban con todo. Puerto Rico, con todo. Aplauso para Puerto Rico. A mí no me molesta haber perdido, es la forma como perdimos, con ese descaro. Qué gusto. Le ganamos a Israel, un equipo que lo que andaba era con jugadores de AA, de A y AAA. Quizá uno o dos grandes ligas. Nicaragua, imagínate, un muchachito de 21 años, que ni siquiera es grande liga, nos ponió a tres bateadores. ¿El nicaragüense? Guau, qué alegría. Pichos muy bien. Claro que sí. Futuro, claro que sí. Pero bárbaro. O sea, guau, le ganamos a Israel, le ganamos a Nicaragua. Qué maldito orgullo. No se hizo el trabajo, porque nuestros peloteros no estaban con esa mentira. Ahí todo el mundo lo que quería era sacar bola. Nadie estaba jugando para dar un hit. Eso se ha comentado siempre, y hemos tenido inconvenientes en ese mismo aspecto, que a veces los peloteros lo que quieren es dar palos. Dar palos. No quieren jugar corto. Soto era el único que se paraba a ir a chocar la pelota. Yo no entiendo. No era para darle el honrón. ¿Lo dio? Bien. Pero Soto se paraba ahí a conseguir envasarse. Pero mi cuatro mala, o, ah, viene la que me gusta. Déjame chocar la bola. Déjame darle duro para ver. Pum, salió. Ah, pues mira, salió el honrón, porque los honrones salen así. Usted la da con fuerza, pero usted nunca sabe cuánto te va a salir. Va a depender el momento, porque mientras más hits se trata de dar, más gente hay en base, y más probabilidades hay, entonces, de tener el cuadro corriendo. No, y también ese ampalle de anoche, también, oye, cantó un picheo malo. Pero, pero... El juego definitivamente no estaba a nuestro favor, pero la manera como perdimos, como perdimos, no, no considero que sea... Yo no me sentí representado, de verdad, por la... por ese equipo, que fue al Clásico Mundial. De verdad, sentí... No, no, es que... Podríamos perder, porque es un juego, es un juego, pero la manera como perdimos, que fue como... ¡Ay! Entonces, en la... Obviamente, 5 a 2. O sea, que no fue de que... No, no, no. Una, dos a una. No, 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 de que ni siquiera dos a uno, que sé cuánto fue. 5 a 2, ok, pero teníamos oportunidades. Hermano. Y siempre se desperdiciaban. Pero, ¿a cuáles equipos le ganamos? ¿A cuáles países le ganamos? Israel. A Israel. Y a Nicaragua. Y a Nicaragua. Ya. Perdimos de Venezuela, perdimos de Puerto Rico. O sea, que realmente, el equipo de República Dominicana no estaba bien. Le ganamos a dos países... Nosotros, por nombre... Los países bajos. Por nombre, estábamos bien. Ah, no, no. Pero dijo Tony Peña, los nombres no ganan juegos. Los juegos los ganan los hombres. Es penoso. Realmente, quizás, como tú dices, realmente un juego se pierde. Mira, Rodney, Rodney Linares, que no venga para acá, que el primero que le va a tirar una piedra entre la frente soy yo. Porque ese sí fue un manille malo. Hermano, retírese de la pelota, porque usted no iba a manillar un juego de esos bodas. ¿Quién lo elige? ¿Cómo se elige? Esa pata la metió Nelson Cruz, que lo eligió a él. Y todo el mundo dijo, todo el mundo dijo, no solo teniendo a Tony Peña, teniendo a Fernando Tatis Padre, teniendo a José Offerman, tenemos muchísimo material. Hasta Félix Fermín hubiera manillado el equipo. Hasta Félix Fermín hubiera manillado. Vamos a escuchar. Pero Rodney es un tipo que lo votó el recogido. Un tipo que no... que no tiene esa mentalidad de juego, que nada más piensa y que déjame mantenerlo aquí. Hermano, usted con Rafael Deber usted metió la pata, lo pusiste cuatro juegos y Rafael Deber no hizo nada. Es el cuarto bate, cámbialo. No seas estúpido. Deja de pensar de que yo tengo a Rafael Deber porque es el hombrazo del equipo. Si no está resolviendo, cámbialo, hermano. Eso es algo lógico. Mijo, ven. Me diste dos... Te ponchaste dos veces. Vamos a cambiarte que el día de hoy no es tu juego. Juega mañana. No, y en un juego entonces... O sea, en un juego que no hay mañana. O sea, en un juego que, bueno, que era importante para definir. Y tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que decidir. No, no, vamos a cambiar aquí, vamos a quitar aquí, vamos a hacer esto. drásticamente, porque ya se acabó. Se acabó el Clásico Mundial para la República Dominicana. Se hubiera visto diferente, si por lo menos el tipo viene y cambia y dice, ok, déjame venir aquí, déjame venir aquí. Puerto Rico, Yadier Molina, que es la primera vez que Yadier Molina manilla un equipo. Manilla, sí. Incluso, y miren, viene Yadier Molina. Él dirigió en Venezuela. Él dirigió en Venezuela. Ah, bueno. Ok. Yadier Molina, tiene, no me recuerdo el nombre de uno de los pitchers de Puerto Rico, pero para que ustedes vean la mentalidad de juego de él. Ese pitcher viene, poncha a dos personas, es un zurdo, ok, está pichando bien. La mayoría de la gente que dice, no, pero si él está tirando bien, déjalo. No, pero viene Manny Machado atrás, déjame que, no, ya tú pichaste bien, ya tú me pichaste a dos, no te voy a poner a ti de que es zurdo contra derecho. Vamos a cambiar, te paga, cambió, vino Manny Machado, ya se le hicieron mal. Con otro pitcher. O sea, cambió, cambiaba la mentalidad del juego. Sí, sí, sí. En el juego contra Venezuela, en el juego contra Venezuela, el noveno bate, que fue el que nos dio el palo en una, dio un doble hacia atrás, hacia el center field, siguió corriendo, empujaron una carrera a Venezuela, el muchacho podía, el pelotero podía detenerse en la segunda, se me escapa el nombre de él, se podía detenerse en la segunda, sin embargo, siguió hacia la tercera y le hicieron out. En vez de felicitarlo, Miguel Cabrera, ¿qué es lo que hace? Le llama la atención. Hermano, wey, ponte en el juego. Ponte en el juego. Ponte atento, no haga eso. la mentalidad del equipo venezolano es a ganar. Por eso pasaron invictos hacia la siguiente ronda. Puerto Rico salió a ganar como se debe. Nosotros, lo que estábamos era queriendo sacar pelota, lamentablemente. Y Ronnie Linares no hizo absolutamente nada. Pedimos por usted. Vamos a escuchar a Ronnie Linares, él dice que... Yo no quiero escuchar a ese pendejo. ¿Quién quiere echarle la culpa a él? Vamos a escucharlo. No, no me interesa. ¿Quién quiere echarle la culpa a él? Es más, vamos a escuchar al sacerdote Linares. Vamos a escuchar a él. No, Padre Santo. No. Adelante. Si me quiere echarle la culpa que me la ha hecho, yo soy el dirigente del equipo de la República Dominicana que toma responsabilidad de todo lo que pasó. Los muchachos dieron todo. O sea, lo dejaron todo en el terreno. No sé qué madura que nosotros creíamos que eran los jugadores que podían tomar los turnos buenos. Rafael Deber es uno de los mejores jugadores de las grandes ligas sin duda alguna. Pasó por una serie no muy buena. Yo sé que es una serie corta. Vuelvo y repito, toda la culpa mía por, como ustedes dicen, no traer un bañador emergente por Deber si lo tuviera que hacer otra vez lo volvería a hacer igual. ¿Me entiendes? Yo confío en los muchachos. Yo sé que perdimos la serie. Nadie está más decepcionado que yo ahora mismo. Bueno, ahí están las palabras. El que me quiera echar la culpa que me la echen. ¡Wow! ¡Wow! Definitivamente. Descubrió la fórmula del agua tibia. Los managers ganan y pierden juegos. O sea que, en este caso, Linares está perdido. ¡Wow, Linares! ¡Qué duro tú eres! ¡Y qué pela! El que me quiere echar la culpa a mí que me la eche. ¡Wow, Linares! ¿Tú sabes lo difícil que es República Dominicana? El país, el país del béisbol. Caballero, perder, no, estar descalificados para la semifinal. Caballero, República Dominicana era el equipo favorito. El temor del equipo estadounidense y el equipo japonés es República Dominicana. Era. Era. República Dominicana. Del verbo... Todo el mundo. Lo que fue no será. Ajá. Lo que un día fue no será. Nada, pero... Cuatro años, en cuatro años más. Cuatro años más, Dios mío. Y cuidado. Es el punto. Y se atreven a tragar a Roni Linares otra vez. En cuatro años. ¡Ay, Dios mío! Vamos a una pausa. Tenemos artistas, tenemos comentarios, tenemos informaciones. Vamos, sí vamos a pausa. Ya, ya, sí vamos a pausa. Gracias.